¡Hola! ¡Hola Paola otra vez! Bueno, te hagan un nuevo el otro video pues chicas Tenía tiempo que no salían las video reacciones pero estoy aquí, sí Sí, bastante tiempo Han pasado 84 años Vamos a ver Troyesi Van Icon Gay Blum De Floresco Las Amapoyas Las Amapoyas Las Amapoyas Pero ya ¡Esto es un canal decente! ¡Nos ven niños! Según aquí Troyes Derriba el ¿Qué es el género? El patriarcado ¿Derriba el patriarcado? No sé qué es lo que voy a decir sobre él Los estereotipos es género, algo así en la vaina Bueno, te entendimos amigo ¿Una flor? ¿Una flor? La que no oye ¡Qué bello! ¡Arrecha! Soy hombre, soy mujer, no me interesa Me recuerda mucho a ti Cierto Pero está súper genial Pero está súper genial Acotorra No sé si enamorarme o no Es confuso Es confuso Mi, mi, mi Mi lado así de comunidad me grita Arcoíris Arcoíris Y Es como se llama esto Como qué? Andrógina Andrógina O sea que puede ser un hombre sexy Y una mujer sexy Al mismo tiempo ¡Wow! ¡Wow! Porque hombre con hombre, mujer con mujer Del mismo modo en el sentido contrario Acabo de destacar que estamos en el mes del orgullo Ay, verdad El coño Se supone que ella tenía su vida como loca Pero no Verdad niño Hablo Just for you Oh, wow Entonces a quien me recuerda a él mucho ¿A quién? Así no sé Como quiere llevar su carrera Era... David Bowen Uh-huh Creo que era... Creo que era... Sí, creo que era Algo así O sea, como quiere llevar el estilo y música No sé Puede ser De música no puede porque no O sea, como el estilo, ajá Sí Me encanta Ya 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 Esa niña Esa niña Esa niña Lanza el león empanada y toda grasosa Que gordey Todavía recuerdo el video que vimos de él el último Ay, que Dios está bueno Es muy bueno ese video, esa canción, todo Ay, que Dios que veo Ay, que Dios que veo Hoy ya sacó una canción para ver una grande Me encantó Ay, que Dios Ay, que Dios Uñas amarillas Me encantan En la parte anterior En la parte anterior tenía azules Ay, siempre está la pinta Qué bella ¿Por qué haces? Se peinadito Dios mío Dios mío Dios mío ¡Wooow! ¡Qué! Genial No había visto que era un bustido Es que ya estoy amando todo Shockeada En shock En shock Yo estoy en shock Él es como el rey Y la reina de él esta Hailey Kiyoko 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 Hailey Kiyoko Nunca puede pronunciar su loco Es loco Es que no puede pronunciar un apellido japonés Es que ella acabó ¿Pero ella es japonesa? Yo creo que sí No 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 Oh my God Me encanta Es justamente lo sacó ahorita en el mes del orgullo Sendo estilacha Si vale, está genial Me encanta Muy bueno Sí, sí, sí Sigan escuchando adentro, oye Me encanta Y su música todavía sigue siendo buena Si Y bueno Entonces, ¿nos despedimos ya? ¿O a qué? O sea, que a la hora de decir, bueno, ya Queremos tocar una teoría de cada cuadro del video De cada cuadro del video ¡Cuadro no! Y que dale, Paula Tú que eres la reina de las... De las... De las... ¿Qué significa el cuadro del video? Bueno, la orquídea es una flor bastante... Eh... Significativo en todos los videos Porque le da como un toque de sexualidad Sí Porque si ves la forma de la orquídea Tiene como una... Ya, ya Exacto Un órgano femenino pues Entonces... Floresco para ti Es muy femenino Muy mujer Muy... Delicadeza Y todas esas cosas Ajá Sí, sí Sí, sí, sí Ajá, ajá En el sentido original La pasiva La pasiva La pasiva en el sentido virginal Pues... Exacto, porque... O sea, floresco para ti O sea, se me va a abrir... Suf... Exacto Ajá Qué es esto por favor Bueno ya Bye Like y suscríbanse Chau Segan a nuestra página de Facebook Y nuestro Instagram Yes ArrobaFoxDayWeek Campanita Y... Bye Jajajaja ¡Edga! ¡Clorita!